Me invito y no hago nada, pero yo veo que esto es un puerto Que es un regreso pa' mi salud, creo que un día voy a morirte Quiero desarmar mi corazón, mejor me vuelvo para tu pieza Porque esta vida me hace matar, y por los males, y por las piedras Ay, no te diablo, no te va a matar Ay, no te diablo, no te va a matar Ay, 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 no te va a matar Back out Gracias por ver el video.